Yo, mi misterio, para salvar los cautivos, donde soy amados guerreros, que Jesucristo llamó. Cristo libera, Cristo libera, es el nombre de este ministerio, donde son libres las almas, que pertenece a Jesucristo. Cristo libera, Cristo libera, es el nombre de este ministerio, donde son libres las almas, que pertenece a Jesucristo. Dios ha llamado a soldados, para que sean valientes. Cristo libera, Cristo libera, es el nombre de este ministerio. Cristo libera, es el nombre de este ministerio, donde son libres las almas, que pertenece a Jesucristo. El pan es de los hijos, Jesucristo mismo lo dijo. Así es que mi hermano, ven ahora a Jesucristo.